Hacer la selección. 39 personas estaban convocadas esta mañana al concurso oposición para una plaza de profesor educador de adultos en el centro de Calamocha. El Ayuntamiento de Calamocha lanzó el pasado 4 de noviembre esta convocatoria que ofrece un puesto a jornada de dos tercios hasta el final del presente curso. Tras corregir las pruebas y añadir los puntos correspondientes por distintos méritos, la plaza se ha asignado a Sonia Gil Asensio. Esa persona en principio tenemos previsto que dé clases de informática porque hay una gran demanda en Calamocha. También tenemos previsto que dé todo el área de ciencias, matemáticas, preparación de pruebas de acceso y pruebas de N2. Entonces todavía está por determinar o perfilar algunas de las cosas que tiene que hacer porque también depende del perfil de la persona que saque la plaza. El examen incluía 20 preguntas de tipo test y en el temario exigido se contemplaban temas relacionados con la organización pública, la administración local y la enseñanza de adultos. Las pruebas han comenzado alrededor de las 9 y media de la mañana. Aunque no es la situación de todos los que estaban allí, lo cierto es que algunos se habían decidido a presentarse porque no tienen trabajo. Yo me presento a este examen de educación de adultos porque estoy en paro y entonces pues, bueno, estudié educación y me parece una buena alternativa de trabajo. También estoy en el paro. Yo trabajaba de educadora adultos en la provincia de Huesca y entonces vi que salían plazas en Calamocha y entonces pues me he venido. La Escuela de Adultos de Calamocha imparte estudios de materias muy diversas. Además de informática y nuevas tecnologías, también hay clases de inglés o de español para extranjeros y ahora mismo tienen alrededor de 150 alumnos matriculados entre sus sedes de Calamocha, Monreal, Fuentes Claras, Camín Real, Torrijo, Perales de Alfambra y Fuentes Calientes.